El programa de hormonización de nuestra provincia, cómo está funcionando, va a cumplir 10 años, así que es mucho lo que tenemos para charlar. Primero para que muchos de ustedes lo conozcan y después para justamente profundizar sobre lo que se hace al respecto en nuestra provincia. ¿Lo vamos a presentar al doctor? Por supuesto. Directamente, doctor Pablo Ferrada es médico endocrinólogo, presidente actual de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, responsable del consultorio de hormonización de personas transgénero del Hospital Central de Mendoza. Largo currículum, si nos ponemos a leer, no terminamos más. ¿Cómo estamos, doctor? Un gusto estar acá, compartir con ustedes este ratito y contento de poder tratar esta temática que para nosotros realmente es muy importante. Gracias por venir. A veces cuando hay malos dichos, en este caso de una diputada de otra provincia, como el caso de Amalia Granata, parece que no hay mal que por bien no venga, porque mucha gente no entiende mucho de este tema. Amalia Granata tiró el tema al tapete, mal tirado, pero eso hace que hablemos y eso es bueno. Sí, claramente yo creo que el hecho que manejemos información precisa y podamos de alguna forma, a través de los medios, educar a nuestra población siempre es positivo. A veces los puntapiés no son como uno quisiese, pero bueno, no deja de serlo. Bueno, el tiempo es tirado y queremos hablar lo más posible del tema. Primero que nada definiendo cuál es este tratamiento de hormonización que se ofrece en nuestra provincia. Bien, el tratamiento como vos comentaste lo estamos manejando ya hace 10 años en nuestro consultorio en el Hospital Central, el cual después voy a comentar un poquito cómo está constituido. Del punto de vista hormonal, el tratamiento consta de administrar a la persona que nos consulta aquellas hormonas necesarias para completar su transición hacia el género con el cual esa persona se identifica. En ese sentido siempre nos gusta detenernos un segundito en lo que es la identidad de género para que un poco quede claro de qué es lo que estamos hablando. Y es aquella situación por la cual la persona vivencia, tanto en forma interna como externa, cómo se identifica y eso no necesariamente siempre se vincula con un género biológico. ¿Qué es lo más difícil de tratar en las personas transgénero? ¿Esa imagen externa o la cabeza, digamos, la parte interna? Es un trabajo que yo creo que va dirigido a ambos sentidos. Inclusive en estos 10 años que hemos trabajado, hemos ido avanzando justamente con nuestros pacientes en ese aprendizaje y nos damos cuenta que en una primera instancia el objetivo quizás es un cambio externo porque hay una búsqueda de una aceptación, hay una querer encontrarse con uno mismo, pero a medida que vamos trabajando en eso nos vamos dando cuenta de que el proyecto de vida va mucho más allá que solamente un cambio de apariencia o un cambio registral. Y realmente eso hace de esta situación una situación que se complejiza pero que nos hace aprender día a día. Bueno, ya está prácticamente dicho, pero para que profundice es un equipo interdisciplinario o multidisciplinario, ¿no? Totalmente. Nosotros en el hospital trabajamos en conjunto con la licenciada Fabiana Lucentini y el licenciado Germán Gregorio que están en el área de sexología clínica y psicología. Es un acompañamiento fundamental para lo que tiene que ver con el tratamiento tanto hormonal como quirúrgico. Tenemos también en el área de cirugía plástica al doctor Andrés Quintar y en el área de urología al doctor Gonzalo Linares. Realmente es un equipo al cual me siento orgulloso de formar parte y es un equipo realmente de puntas y uno lo posiciona a nivel nacional. Mucha gente se debe estar preguntando de qué se trata el tratamiento de que esas hormonas ingresen al cuerpo. Porque se contaba en un momento, por aquellas primeras trans, que se hacía en una casa común y corriente con unas inyecciones sumamente dolorosas. Todo eso hoy ya lo existe. No solamente que no existe, sino que existe la posibilidad de un tratamiento controlado. Un tratamiento que si no fuese así puede estar asociado a riesgos y a riesgos significativos. Con lo cual hoy lo que hacemos es de alguna forma llevar adelante un tratamiento que en nuestro país, si bien se viene hablando y desarrollando en estos últimos años, en otros países con otros tipos de aspectos legales ya se viene trabajando hace mucho tiempo atrás. Eso siempre nos da un respaldo científico para llevar adelante tratamientos que están asociados a cambios importantes, buscados y significativos y al menor riesgo posible. Ya lo decía el doc, hace 10 años que vienen trabajando, van a cumplir los 10 años. Hay estadísticas de cómo son las consultas en el hospital, vamos a compartir algún reconto al respecto para que nos explique él qué es lo que ha ido pasando en este último tiempo. Así que le pedimos a la producción compartirlo, así el doctor nos puede explicar los números que hablan de las consultas que reciben ahí en el hospital central donde funciona justamente el consultorio de hormonización en nuestra provincia. A ver los datos, los ponemos en pantalla y ahí tenemos la progresión desde 2018, doc. Sí, esta planillita justamente la confeccioné con la idea de mostrar un periodo pre y pos pandemia. Nosotros también en el consultorio hemos tenido que adaptarnos a esto y bueno, nos ha llevado a tener que visualizar cómo la situación se ha determinado a lo largo de estos últimos años. Ahí ven ustedes cómo el nivel de consulta realmente es un nivel de consulta importante, el cual vemos aproximadamente el 80% corresponde a pacientes que están en seguimiento, pacientes que están en seguimiento de prácticamente todos los sectores geográficos de la provincia, inclusive algunos pacientes de provincias cercanas. Y hemos ido viendo a lo largo del tiempo cómo la relación entre transmujer, que es aquella persona cuya identidad de género es femenina y un género al momento de nacer masculino, casi duplicaba a el varón trans y hoy esa relación se ha modificado un poco por varios aspectos que uno podría llegar a discutir, pero que realmente también nos hace tener en cuenta todo el uso de recursos y material que estamos viendo. El número de consultas hoy, a pesar de que los protocolos en el hospital público siguen siendo manejados con cautela en relación a la circulación, siguen siendo números realmente altos en la consulta. ¿El tratamiento es el mismo para chicas o chicos trans? No, el tratamiento va dirigido a lograr expresar aquellos cambios físicos y también emocionales que se relacionan con el género con el cual la persona se identifica, con los cambios buscados. Entonces nosotros tenemos, tanto hombres como mujeres, hormonas en nuestro cuerpo que son justamente masculinas y femeninas. Las medicinas predominan según el género de esa persona y nosotros lo que hacemos con el tratamiento es lograr esa modificación administrando medicamentos que van a lograr que esos cambios se exterioricen, tanto cambios en el exterior del cuerpo como en el funcionamiento del mismo. Veía el número de consultas que es alto. Hace dos semanas había un reclamo aquí en nuestra provincia porque, por ejemplo, las medicinas prepagas y obras sociales no se están haciendo caro, tal como indica la ley del cumplimiento de la ley de identidad de género. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Tampoco pueden ir al sector estatal? Sí, la ley desde su inicio plantea que tanto en el sector público como privado de salud debe haber un cumplimiento total del tratamiento, no solamente del tratamiento médico, sino que aquel tratamiento quirúrgico que se considere necesario. Hemos ido también transitando mucho en este tiempo. Todavía tenemos dificultades a pesar de que ya estamos a una década de una ley con impacto nacional y sigue habiendo dificultades muchas veces. En general el hospital central está reservado por lógica de la cantidad de gente que consulta a aquellas personas que no tienen cobertura médica o eventualmente a aquellas coberturas médicas que tienen un convenio con el sistema público de salud, quedando reservado el ámbito privado en el cual también nosotros mismos nos desarrollamos para las personas que tienen una cobertura médica privada. Se trabaja día a día, se lucha de alguna forma muchas veces con algunas dificultades y bueno, vamos tratando de avanzar paso a paso. ¿El presupuesto es suficiente? El presupuesto en salud en general yo creo que siempre es muy finito. Está muy ajustado. Es muy ajustado, sí. El año es largo en cuanto a las necesidades y los presupuestos muchas veces están limitados. Podemos decir que en estos últimos años sinceramente la situación se ha mejorado bastante, se ha tratado de normalizar, pero bueno, la concurrencia como ustedes vieron en los números es alta y el presupuesto siempre tenemos que estar mirándolo de reojo para que podamos de esa forma lograr el objetivo de todos. Pero, ¿no han tenido que enfrentar discontinuidad en los tratamientos? Afortunadamente no, afortunadamente por lo menos en el ámbito público de salud hemos tenido continuidad de los tratamientos, siempre estamos relevando los números como para que las partidas de medicación estén disponibles. Como digo, todo esto ha mejorado en estos últimos años y bueno, tratamos siempre de anteponernos a los números porque uno va proyectando que el número de consultas se incrementa y bueno, los recursos también son más los que se necesitan a futuro probablemente. Todo es perfectible y deben tener proyectos a futuro, muchos, ¿qué quieren para el futuro? Mira, lo que hemos ido trabajando en estos años y lo que seguimos haciéndolo en el presente y futuro es lograr redes de contención, redes de trabajo, tanto en lo académico, en la formación de recursos humanos, no solamente del área de salud, sino que de otras áreas que realmente nos ha llamado la atención la bienvenida que muchas veces hemos obtenido en ese sentido. También, por supuesto, la conformación de redes en la contención de nuestros pacientes que no solamente se limitan a una atención hormonal o, digamos, de alta complejidad, sino que a la consulta de todos los días. Además, la persona trans, por supuesto, puede consultar por un dolor de muelas, por un problema abdominal y requiere que sea abordada como corresponde y eso también lo hemos ido trabajando y sigue siendo un desafío que día a día buscamos. La cartera de servicios de nuestro consultorio se ha, afortunadamente, ido completando con el tiempo en el cual se han ido agregando también procesos quirúrgicos de alta complejidad y, bueno, siempre creo que en base a nuestra energía nos ponemos nuevos desafíos ya habiendo pasado y habiendo logrado un crecimiento que realmente nos enorgullece. ¿Estamos hablando de un tratamiento costosísimo? No es un tratamiento muy costoso si uno lo ve en el corto plazo, digamos. Lo que tiene que es un tratamiento que uno lo proyecta para toda la vida y que claramente no es un tratamiento que uno podría interrumpir o hacerlo temporalmente porque nuestro cuerpo necesita de las hormonas cada día que nos levantamos. Entonces, eso hace que uno tenga que asegurar recursos en forma prolongada. Hoy, la media de edad de la población que nos consulta está en alrededor de los 25 años con consultas desde los 15, porque nuestro hospital específicamente es un hospital de adultos y tenemos personas en tratamiento ya de tercera edad, con lo cual, como ustedes se imaginan, realmente pensamos en tratamientos de muchos años. Se habla mucho de infancia trans y acaba de decir, es un hospital de adultos. ¿Cómo se maneja esa situación? Sí, estamos trabajando también ya hace varios años con el hospital NOTI, específicamente con el servicio de endocrinología del mismo. Ya hemos ido aprendiendo en el tiempo que justamente el identificar esa diferencia entre el género con el cual la persona nace y con el cual se identifica se empieza a ser evidente desde la infancia. Entonces, no podemos estar ajenos a ello y con el hospital NOTI hemos ido trabajando en la definición de protocolos. Están en tratamiento ya chicos y adolescentes en esa etapa de transición y bueno, a nosotros nos toca ya en la adultez, pero bueno, se ha podido inclusive mejorar la atención y el manejo del grupo familiar desde una infancia. Hoy, de acuerdo a los recursos disponibles, ¿cómo considera usted que es? ¿Es complejo o sencillo para una persona que requiere el tratamiento de hormonización acceder a él? Y lo pregunto porque en muchos hospitales públicos, digo, hay gente que espera meses para un tratamiento, para un turno, para... En este caso, ¿qué pasa? Mira, en este caso nosotros hemos ido facilitando, creo que eso es el acceso que siempre ha sido difícil en el hospital público y más en un hospital de alta complejidad como en el hospital central a tal punto que, por ejemplo, la consulta inicial, que quizás es el primer empujoncito que recibimos y sobre el cual después ya la persona comienza a entender cómo funciona todo, la realizamos por demanda espontánea. O sea que ni siquiera hay una necesidad de una derivación o una concurrencia a otros centros que por ahí haría que todo se complejice un poco más. De todos modos, bueno, siempre tratamos de mejorar, hay cosas por mejorar, los protocolos de esta última pandemia realmente han hecho que muchas veces se hayan generado algunas dificultades en el acceso y tratamos de que eso se solucione. En el hospital público, la verdad que la concurrencia de personas, uno pasa cualquier día por la mañana, yo lo hago todos los días porque trabajo allí, pero me imagino que la persona que pasa y ve colas y colas y colas por todos lados, se preguntará por qué eso ocurre. Realmente es una institución que reúne muchas consultas, muchos pacientes en distintas temáticas y la temática trans no es la excepción. Lo saco un poco de la formalidad, de los números, de lo técnico, porque debo... Supongo que cuando llegan al hospital central hay historias de vida detrás y el colectivo trans viene padeciendo situaciones realmente tremendas, denigrantes si se quiere, entonces llegan historias de vida muy duras, ¿también deben contemplar esa parte? Totalmente, totalmente. Y cuando comentas esto, un poquito me vienen así a la memoria muchas de estas historias, que son las que de alguna forma a mí personalmente como médico endocrinólogo me motivaron a vincularme con la temática de la transexualidad y de alguna forma uno vivencia estas situaciones que realmente son, en muchos casos, conflictivas, en muchos casos asociadas a violencia. El no entender qué pasa cuando uno tiene 3, 4, 5 años con respecto a qué es lo que siento que debo hacer y lo que tengo que hacer en virtud a mi género al momento de nacer realmente es algo que conflictúa a la persona en cada instante de su vida. Eso lo vemos, lo tratamos, tratamos justamente de abordarlo también. Por eso que si bien la ley de identidad de género argentina y pionera ella en el mundo con respecto a no incluir para el inicio de un tratamiento la necesidad de un diagnóstico psicopatológico, eso fue un poquito el gran cambio que nosotros desde Argentina experimentamos, entendemos que el acompañamiento de salud mental desde nuestro equipo de psicólogos, que es de alta categoría sinceramente, es fundamental para enfrentar todo este tipo de dificultades. que la persona viene viviendo desde su infancia y que hoy ya con una transición, con un animarse a la consulta, a participar de nuestros equipos, se generan nuevos desafíos realmente. Las historias de vida son sinceramente muy complejas, muchas de ellas. Vos hoy se lo preguntaba antes del inicio del programa, con estos tratamientos a disposición, la calidad de vida de las personas trans ha mejorado notablemente, ¿no? Mirá, justamente, si bien siempre las estadísticas en este tipo de temáticas escasean en nuestro país, la estadística en general no es la que más abunda, pero lamentablemente los números que nosotros veíamos previos al inicio de este tipo de consultorios era muy penosa. Estamos hablando de una expectativa de vida de la población trans que no llegaba al 50% a la mitad de la vida de una persona por ser argentina. Y eso realmente era llamativo. Entonces, hoy el hecho de tener estos lugares de consulta, tengan en cuenta ustedes que hay personas que vienen por primera vez a un médico, por primera vez a un médico a los 20, 25 años de edad. Y realmente, para los que solemos consultar al médico frecuentemente, parecería ser algo de una novela. Y sinceramente es lo que nos toca vivir muchas veces. Entonces, claramente dar apertura a estas temáticas en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, en distintos ámbitos donde las personas están involucradas, ha cambiado rotundamente, digamos, la expectativa de vida, la calidad de vida de nuestros pacientes. En seguida vamos a tener un poco un testimonio y vamos a hablar con alguien que quiere iniciar incluso un tratamiento de armonización. Y yo me pongo a pensar que hay, y también tiene que ver con nuestra próxima invitada, digo, situaciones muy sencillas, a veces, que uno no las piensa porque las tiene naturalmente, como por ejemplo la posibilidad de ir a buscar trabajo sin ser mirado de una manera extraña, sin ser juzgado por cómo me vestí o qué es lo que me puse. Y además eso acarrea, digamos, esa falta de trabajo acarrea una historia compleja. Vuelvo a las historias de vida, donde muchas personas trans tienen que terminar prostituyéndose, sobre todo las chicas trans, que a veces le damos como un toque de romanticismo a esto de la prostitución, pero son situaciones tremendas, ¿no? Totalmente. Uno previamente vinculaba justamente a la persona trans a la prostitución, al trabajo sexual, a conductas de riesgo, a enfermedades infectocontagiosas. Por supuesto que todo eso va en desmero de la salud, tanto física como emocional de la persona. Hoy vemos un tránsito distinto, afortunadamente. Hoy también vemos que esto de poder abordar a nuestros pacientes desde su infancia y adolescencia hace que en muchos casos haya un desarrollo profesional, haya un desarrollo en distintos aspectos de la vida. Pero bueno, claramente no deja de ser eso siempre un obstáculo y muchas veces situaciones difíciles, como vos referís, en relación al trabajo. Y hay un montón de cosas que nos dignifican día a día y que nos permiten poder planificar nuestra vida. Es también nuestro entender que eso forma parte de la atención de nuestros pacientes, vincularlos con los distintos municipios, con las distintas organizaciones civiles que están vinculadas con diversidad. También es una tarea que como profesionales de la salud cumplimos y no deja de ser siempre un desafío con cada una de estas personas. Son historias de vida que a veces uno en esos números que mostrábamos ahí no termina de dimensionar hasta que nos sentamos con cada uno de ellos, escuchamos sus experiencias y realmente nosotros mismos como profesionales crecemos al lado de ellos también. Decía doctor, no hace falta derivación para la primera consulta, me imagino que sí pedir un turno, ¿cómo pueden hacer los interesados? Sí, específicamente, si bien no solicitamos una derivación, sí tratamos de trabajar en forma organizada. La primera consulta tratamos de hacerla en los días miércoles eventualmente con el licenciado Germán Gregorio. Él es un poco el coordinador inicial de la llegada a nuestro programa como para ir organizándonos en cuanto a la atención. Aquella persona que crea conveniente consultarlo puede hacer acercándose a los consultorios externos del hospital central. Estos funcionan en el edificio nuevo que está al lado de nuestro hospital clásico. Los días miércoles por la mañana de 8 a 12 está Germán en la recepción inicial y en base a eso ya se abre todo un camino que va a ser la atención por distintos profesionales que forman parte del equipo. Doctor Ferrada, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes, un gusto de poder compartir nuestras experiencias y nuestras vivencias de todos estos años. Placer. Para Amalia Granata le decimos que brindamos, al menos yo, hablo desde lo personal, por un estado presente incluso para las personas trans. Y contar un poco que hay una parte muy invisible del colectivo trans, que son los chicos trans. De hecho, muchas referentes, mujeres trans, salieron a los medios, tras los dichos de Amalia Granata, a decir, se dicen las trans, invisibilizando a la otra parte. Incluso desde el mismo colectivo trans, invisibilizando a los chicos trans. Está bien dicho los trans, porque incluiría chicas y chicos trans. Si les gusta, les también lo pueden usar. ¿No? Tal cual.